¿Cómo te llamas? Alfa Perdón, ¿cómo? Alfa Alfa ¡Eso no puedo! ¡Queremos jugar! Alfa ¿Qué es esto? Me hice una nueva amiga en el cole Se llama Eva Y jugamos en el carrusel ¿En qué le puedo ayudar? Unas todas femeninas ¿Con alas? ¿Sin alas? Unas pequeñas para el niño Date un beso con Alfa por cinco segundos ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Eso! ¡Upa! ¡Eso es! ¡Uuuuh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Mata esa polilla ¡Alfa! 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 Salva! ¡Alfa! 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 ¿Te llaman a mí? Sí. ¡Eres tú!